Vamos a enlazarnos para seguir con este tema con la maestra Rosa Rodríguez Martínez. Ella es académica del Instituto de Ciencias del Mar y de Limnología de la UNAM desde Puerto Morelos en Quintana Roo. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, maestra. La escuchamos. Sí, muy bien. Bienvenida. Aperto, platíquenos, tanto daño le estamos haciendo a nuestro planeta que es una manera de respondernos, digámoslo así, el sargazo, la llegada de sargazo a las playas. Pues mira, no se ha demostrado cuáles son las causas de esta llegada masiva de sargazo, pero las hipótesis que se han propuesto apuntan al cambio climático y al enriquecimiento de nutrientes del mar, que es a través de aguas maltratadas y la deforestación. En fin, pues todo esto se va acumulando a lo largo del tiempo y resultan estos florecimientos algales masivos. ¿Qué medidas tendríamos que tomar, o el gobierno federal también? Yo creo que en conjunto aquí, ¿no?, ciudadanía y gobierno federal, ¿cómo trabajamos para evitar que siga llegando el sargazo? Pues mira, a nivel local creo que es muy importante verificar que las plantas de tratamiento de los hoteles y de las zonas urbanas estén funcionando adecuadamente. Aquí en Quintana Roo tenemos el problema de que las plantas de tratamiento son un tratamiento secundario y esto no remueve los nutrientes del agua que se inyecta al subsuelo. Entonces, estos nutrientes eventualmente llegan al mar. Entonces, para empezar tendríamos que cambiar, creo yo, el tipo de tratamiento para estas zonas que se caracterizan por aguas con muy bajos nutrientes. Y a nivel global, pues tenemos que ya trabajar activamente en reducir nuestras emisiones de carbono y cumplir con los acuerdos de París para cambiar a energías limpias eventualmente. El sargazo no respeta fronteras. Si hemos visto cómo del Acuerdo de París, por ejemplo, se salió a Estados Unidos porque no considera un tema importante esto del cambio climático. Entonces, ahí sí deberíamos estar participando absolutamente todos, ¿no? Pues claro, porque además el sargazo yo creo que es solo un ejemplo de las cosas que pueden pasar, ¿no? No sabemos qué pueda llegar después. Ella tiene ya muchos años diciendo va a haber cambios fuertes, cambios catastróficos y creo que todo el mundo pensó que era una exageración. Pero ahorita estamos viendo qué difícil es controlar este tipo de eventos, ¿no? Claro, maestra. ¿Esta situación podría empeorar? ¿La del sargazo? Sí. Pues sí, sí se continúa inyectando nutrientes. Lo que hemos visto en el tiempo es que ha ido aumentando la cantidad de sargazo. En 2014 llegó un poco, en 2015 un poco más, pero 2018 llegó aproximadamente el triple que 2015. Entonces, si continuamos esta tendencia, sí podría llegar a volverse incluso más seria. Bueno, pues entonces empecemos por realizar pequeñas acciones como ciudadanos, ¿no? Conscientes del medio ambiente y del daño que le estamos haciendo para, pues de alguna manera, coadyuvar en esta lucha que seguramente el gobierno federal ya le va a entrar de lleno a este tema del sargazo y pues nosotros reiterar el apoyo, ¿no? Como ciudadanos. Pues claro, yo creo que todo empieza en nuestra casa, ¿no? Desde reducir nuestro consumo, reciclar, enseñar a nuestros hijos a no ser tan consumistas, participar en programas ambientales de reforestación, todo lo que podamos para reducir el impacto antropomórfo, ¿no? Muy bien. Maestra, ¿algo que desea agregar? Pues que creo que esta es una labor en la que tenemos que colaborar todos, desde la academia, las empresas, los ciudadanos y los tres niveles de gobierno para poder lograr acciones que reduzcan el impacto del cercano. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias por tomar la comunicación esta mañana por temas tan importantes como es este del sargazo que obviamente es parte del daño que le estamos haciendo a nuestro planeta y es una reacción, una respuesta. Gracias, maestra. Buen día. No, gracias a ti. Buen día. Buenos días. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.